Hola amigos de youtube Hoy nos encontramos en la primera historia internacional de Barranquilla Librak, así que ¡¡¡¡¡¡¡¡�ciana!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ bienvenidos a un nuevo Berlón!!! Nos encontramos en el Centro de Convenciones de Puerta de Oro donde hay diferentes estan con gran variedad de libros El evento es totalmente gratis Entrada libre Para saber sobre qué se trata este evento Qué mejor persona que Juan José Jaramillo Secretario de Cultura Librac es una respuesta a todo un trabajo Que venimos haciendo desde la alcaldía de Barranquilla Para posicionar nuestra ciudad como una capital lectora Y todo este trabajo hace parte de esa cadena Primero la bolsa estímulo Segundo todo el tema de las bibliotecas En los diferentes barrios que estamos apoyando Todo el proceso de lectura Motivando la lectura, motivando la escritura Y Librac es ya, digamos, el resultado final Donde todos estos artistas, estos casi 46 ganadores de portafolio Entre el año 2017 y 2018 Hoy tienen esta plataforma de venta Porque esto hace parte, digamos, de la comercialización De esta gran industria creativa de la literatura Esta es una plataforma bellísima, definitivamente Quienes no han llegado, todavía tienen tiempo Porque finalizamos el 23 de septiembre De 10 de la mañana a 8 de la noche Un mundo maravilloso Librac es para vivirlo Y leer de cara al río Casanares, a ver con cual te gano Ciudadanos votan a ti 76% También podemos encontrar actividades para niños Así que los invito a que traigan a sus niños Para que coloreen, escuchen cuentos infantiles Y esto se llama Cuentos al Parque A Tisket, a Tasket, a Green and Yellow Basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it, I dropped it And on the way I dropped it Le preguntó a la señora Oslo Y lanzándole, le dio un beso muy largo Miren el besote que le dio Le ves un gigante, ¿verdad? Choco, tal vez yo podría ser tu madre ¿Tú? preguntó Choco Pero si tú no eres amarillo Además no tienes alas Ni mejillas grandes Ni redondas Tus pies tampoco son como los míos En la cajita de descripción les dejaré un link Donde pueden encontrar toda la programación sobre Librac Ahora nos vamos a dirigir hacia el malecón Bueno, ahora seguimos con la música colombiana ¿Quiénes les gusta la música colombiana? Bueno, que viva la música colombiana Bueno, ahora le toca el turno al maestro Campos Miranda Bueno, entonces también para piano solo Pájaro Amarillo Hacebote, ¿sí? akuGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBV constant innimamente Spreen, ¿qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Aquí concluiremos este video Chicos, espero que ustedes puedan venir y pasarse por aquí Tienen la oportunidad de disfrutar tanto de los libros, de los conciertos y leer frente al río Así que bueno, espero les haya gustado Así que hoy me encantó grabar este video Y recuerda suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos Darle like si te gustó, activar la campanita y comentar lo que quieras Recuerda, un gran viajero aprovecha cada oportunidad de conocer nuevos lugares ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!